Gracias por mantener la sintonía. El presidente de la Junta Central Electoral, Roberto Rosario, exhortó a los miembros y suplentes de las juntas electorales a actuar con imparcialidad y objetividad en las elecciones del 15 de mayo de este año. Les recordó a los funcionarios que ellos o de ellos depende la estabilidad política y económica de la República Dominicana. Tenemos el compromiso, ustedes y nosotros, de administrar y dirigir un proceso con la máxima participación ciudadana, con el más elevado nivel de camparensis, construido a través de una práctica que durante todo su desarrollo proyecte una imparcialidad de tal manito que por sí misma invalide el más íntimo cuestionamiento a los resultados que emanen de la voluntad mayoritaria de los sufragantes. La exhortación del presidente de la Junta se produjo durante la juramentación de los miembros de las juntas electorales.